¿Te ha pasado por la mente qué pasaría si pudieras rejuvenecer? Ser nuevamente joven, ágil e inteligente, conservando todas tus memorias y experiencias hasta el día de hoy, pero con la energía y juventud de una chica o un chico de 25 años. Bueno, pues ahora imagina que descubren una fórmula para poder clonarte a ti mismo. Tú, pero mejor en todos los sentidos. Solo que hay un pequeñísimo problema y es que tu cuerpo nuevo de alguna manera se alimenta del otro. ¿Aceptarías hacerlo? Elizabeth Sparkle es una actriz cuyos mejores años ya han pasado, tras ser finalmente despedida por su sexista jefe del estudio y ya no gozar de ingresos regulares ni poder conseguir fácilmente otros papeles debido a su edad. Elizabeth cae en una peligrosa depresión, la cual la lleva a un fatídico accidente de coche que la conduce a una compañía que le ofrece una sospechosa sustancia que supuestamente hace que te puedas clonar temporalmente en una mejor versión de ti. Propuesta irresistible para una persona que le encanta tener la atención de los demás. Las reglas son bastante simples, pero no negociables. Si aceptas esta inyección con la cura milagrosa, deberá pasar exactamente una semana en su cuerpo mejorado, seguida de una semana en su cuerpo real. Y así sucesivamente. Si el ciclo se rompe de alguna manera, las consecuencias serán nefastas. La sustancia es una película de body horror u horror corporal, a la cual me metí a la sala sin saber absolutamente nada, así que mi reacción fue completamente desconcertante, ya que nunca imaginé que todo terminaría en un grotesco mar de sangre. Y es que durante más de una hora y cincuenta, me pareció una película bastante intrigante, llena de suspenso, con una historia sumamente original, filmada de manera visceral y con imágenes tan sugestivas que la verdad es que dejan poco o nada a la imaginación. Las actuaciones son excelsas. Margaret Qualley se ve realmente como la versión más joven de Demi Moore, pero al mismo tiempo, esta actriz tiene una sonrisa inquietante y un tanto pícara que la hace perfecta para este bizarro papel. Dennis Quaid hace del increíble cínico jefe sexista sin escrúpulos que solo le importa el poder. No sé ustedes, pero yo al verlo me acordé de Vince McMahon, el agresivo fundador, boca floja, de la WWF, por cómo caminaba, por cómo hablaba. Ya ustedes lo verán en pantalla. Y bueno, qué decir de Demi Moore, la cual, caray, me parece que dio una de las mejores actuaciones de su vida, ya que vemos en ella una transformación de una mujer que va perdiendo su cuerpo y su dignidad, transformándose en un monstruo literal en todos los aspectos. Yo me acordé muchísimo de una película que me pegó de niño que se llama Las brujas de Roald Dagh y que, vaya, esa transformación que hacían estas brujas me daba miedo de verdad. Y aquí casi, casi siento yo que te vas a acordar muchísimo de esto. Qué valor de Demi Moore para hacer este papel a sus 61 años, sobre todo para aceptar ese grotesco final que nadie se esperaba, caray. Cinematográficamente me recordó muchísimo a películas como Transpoirin y Requiem por un Sueño por los salvajes de sus tomas y la agresiva crudeza con la que la directora Coralie Farget retrata el tema de qué es lo que siente una mujer que ha dependido de su belleza durante tanto tiempo y al envejecer, pues obviamente se siente desplazada. La música es, caray, una oda perfecta, es electrónica y le da un toque muy particular al ritmo rápido y duro de las escenas que me recordaron a otra película de horror bastante rara también, llamada El demonio de neón. La sustancia es una película que no teme abordar temas tabú como los absurdos estándares actuales de la belleza y el miedo que el ser humano le tiene a envejecer y lo que haríamos o lo que no haríamos por revertir el proceso. En un mundo obviamente donde las apariencias lo son casi todo para obtener pues un mejor trabajo, un estatus o simplemente para no ser ignorados por nuestra propia sociedad. Una crudísima realidad a la cual pues todos vamos a llegar pero que muchos no quieren aceptar y en el afán de seguir viéndose jóvenes guapos pues destruyen su cuerpo y pierden toda dignidad e integridad. Y bueno, seguramente ya desde aquí se van oliendo que esta película llamada La sustancia no es para todos los públicos. Sin embargo, a pesar de ser una historia tan misteriosa, intrigante y yo diría que hasta innovadora en el guión, los últimos 30 minutos en lo particular pienso que me arruinaron un poco la experiencia y es que no dudo que la directora haya querido ser contundente en su mensaje acerca de lo efímero que puede ser la belleza física y de las consecuencias de quererla conservar. Pero pienso que fue excesiva y demasiado explícita al darnos un final tan gore, tan monstruoso, tan repugnante al grado de que algunos empezaron a salir de la sala de lo vomitivo que se convirtió. Y como siempre digo, pues una película puede empezar mal pero no debe terminar mal ya que la última impresión es lo que más te vas a acordar al salir de la sala. Eso sí, no lo dudo ni tantito, va a causar muchísima curiosidad y morbo al grado de que pues el tema de conversación al salir del cine es segurísimo, no va a faltar ahí y por supuesto no va a dejar a nadie indiferente. Sin embargo, sigo creyendo que el guión, vaya, era lo suficientemente bueno, se sostenía por sí solo como para habernos dado un final mucho más ingenioso, intrigante y oscuro en vez de tan grotesco y shockeante espectáculo que llegó a tal grado que prácticamente me hizo olvidar hasta de qué se trataba la película y su mensaje. Algo parecido le pasó a una cinta que también me gustó mucho que se llama La cura siniestra con Dane Dijan y Jason Isaac, la cual nos va adentrando en el misterio al grado de querer saber cada vez más y más de la trama hasta que pues se revela al final que siento yo que se le salió un poquito mucho de control dándonos un espectáculo de horror fantástico típico de una película de serie B de los años 80 que en lo particular pues también me sacó de toda la experiencia en su momento. La sustancia me deja con ganas de saber más de los experimentos y de quién estaba pues detrás de toda esta compañía, pero por su sangriento y extraño final a mí no me convence del todo. Sin embargo, creo que la sustancia se merece una oportunidad si te consideras un cinéfilo arriesgado y de buen estómago por decirlo de alguna manera para que me digan si esta podría pertenecer a una joyita de horror underground moderno o simplemente va a pasar como otra más. Yo le voy a dar un 7 y el título como la segunda película que veo más rara del 2024 junto con Tipos de Gentileza reseña que les dejo aquí arriba por si te gusta este tipo de películas extrañas y difíciles de digerir. Uno de los mensajes que yo entendí dentro de la sustancia es que apreciemos lo bonita o lo bonito y jóvenes que somos hoy en vez de lamentarnos por lo que ya no existe lo que ya no tenemos lo que ya pasó porque justamente esta versión que estás viviendo en este momento es la más joven que tienes de ti y es la única que no se va a repetir jamás así es que aprovecha el presente al máximo. No olvides que si te gustó este video te puedes suscribir dejar tu like y por supuesto activar esa campanita para que te lleguen las recomendaciones de mi siguiente video. A precio de corazón si me dejas un super chat ahí abajo con la cantidad que tú quieras si deseas apoyar el canal. Mi nombre es Ness que la bonipresencia me los bendiga a todos chao bye